Asociar un producto al capital social del deporte y sus impactos positivos en la salud. Como podemos, pasan las cosas más increíbles. Es lo que buscan las marcas ligando su imagen a deportistas y competiciones de todo tipo. El problema es que, si ese producto mata a 5 millones de personas al año, como hace la contaminación del aire que provocan los combustibles fósiles, igual no es muy ético. Tampoco si tu producto, pongamos la gasolina o la electricidad producida quemando gas, calienta el planeta. El think tank independiente New Weather Institute publica este miércoles un informe en el que pone cifras a lo que califica como sports washing. La investigación revela que las mayores petroleras y las grandes emisoras de gases de efecto invernadero tienen actualmente 205 contratos de patrocinio deportivo. Todos ellos suponen algo más de 5.000 millones de euros. Y esos son solo los que están actualmente en el activo. Si abrimos el foco temporal, esa cifra se multiplica. Estrellas globales como Messi y Ronaldo, ligas de fútbol, baloncesto, rugby, competiciones de golfo, boxeo... No hay apenas deporte que no tenga lazos con esas industrias. Especialmente activas han estado las de los países del Golfo, el gran polo que aglutina el lobby fósil del planeta. Estos estados han invertido en clubes y ligas deportivas al menos 4.500 millones de dólares solo entre 2020 y 2023. De hecho, Aramco, la petrolera estatal saudí y empresa más rentable del planeta, lidera ese ranking. Tiene contratos firmados por al menos 1.300 millones de dólares. La petroquímica británica INEOS, la francesa Total Energy y la neerlandesa Shell completan lo que serían las Big Four de la esponsalización deportiva petrolera. La presentación del estudio coincide con la próxima cumbre del futuro de la ONU y va ligada con una conocida propuesta de su secretario general. Antonio Guterres plantea prohibir la publicidad de los productos ligados a los combustibles fósiles y a altas emisiones como uno de los flancos para luchar contra la crisis climática. 2023 fue el año más cálido de la historia humana. Todo pinta a que 2024 le va a superar. Igual hay que darle caso.